Al iniciar este nuevo año, Ciudadanos hacen un recuento del 2023 y las expectativas que tienen para el 2024. Pues me dejó mi marido, me acabo de casar en este año y pues mi experiencia profesional y de vida, la verdad fue un gran año para mí. Muchos amigos, un muy buen trabajo y pues mucha salud. Nos dejó mucha felicidad, mucha armonía, mucho amor, mucho cariño, mucho trabajo. Y ya gracias a Dios también todas las necesidades satisfechas, fue un año muy tranquilo. Trabajo, disfrutar de mi familia. Pues más que nada lo que más nos afectó fue lo del agua, que nos sigue afectando actualmente. Esperemos que este problema pues se acabe para este 2024. No tiene muchos contactos, tanto con el metro, con todo lo que es, transporte. Una situación económica muy complicada, difícil. Soy un poquito triste porque mi esposo se me enfermó. Lo tenemos en cama, nada más. Sí, pues mira, un año muy volátil, desde el punto de vista del gobierno. Planes de viaje, este, algo profesional, avanzar en esto. Y que se acabe esta sequía de agua y pues que quede campeón en los CIRES. Pues yo nomás le doy gracias a Dios que todavía sigamos aquí. Espero tener la oportunidad de hacer teatro musical, pues a mí me encanta el teatro y la banda lo puedo hacer una vez. Disfrutar de la vida, ser feliz, principalmente ser feliz.